Por Carlos pedimos justicia. Por Carlos pedimos justicia. A ocho años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. El reclamo por justicia completa se multiplica en las voces de miles de compañeras y compañeros. Por eso, el próximo 4 de abril, te convocamos a movilizarte por juicio y castigo para Sovich. Juicio y castigo para todos los policías que actuaron en el operativo y cárcel efectiva en una unidad federal para Darío Poblete. Próximo 4 de abril, 18 horas en el Monumento a San Martín. Carlos Fuente Alba, presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!